Oye, el gato ha causado furor. Morte, ya que estás hablando de separaciones, ay, ¿qué es Rodríguez? Andaba endulzándose la vida solito porque... No, 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 no. Mira, mi amor, es que ¿para qué le hizo lo que le hizo? Esa gata de todas formas a poner a mal tiempo buena cara. Vamos a ver un momentito este video que subió a sus redes y se los traduzco y se los explico. Ay, no, 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 no. Dice, no todos los días es un buen día, pero nos podemos desquitar con un rico helado. ¿Qué tal? Yo te digo, él sigue sufriendo la metida de pata que tuvo al engañar a Jennifer Lopez. ¿Y ella qué hace? Durante todo esto. Le compra anillos en Tiffany, va a buscar casa. De paseo con Ben Affleck, pongamos la foto por ahí, y dicen que aún sigue buscando casa por Los Ángeles, y quieren mudarse juntos. Recordemos que él tiene una casa maravillosa que está a la orilla del océano, él tiene una casa también espectacular. Entonces, ¿para qué buscan casa? ¿Para qué buscan casa? Porque quieren vivir en una juntitos los dos. Yo me iría a la casa que tiene Jennifer Lopez, que la hemos visto que es maravillosa, maravillosa esa casa, una casa cómoda, amplia, y ella tiene ahí a toda su familia. Yo iría para allá. ¿Cómo le puedes poner el cuerno a Jay? Lo dice María. Y la otra dice la gatita. Nico, pero deberían de llevarse a vivir a Lin Mei con ellos, ahora que va a tener bebé Lin Mei. Sí, para tener una familia mucho más grande, todos los niños, los cinco niños que tienen, también con Lin Mei, que va a tener un niño precioso, buenísimo, para principios de enero, está previsto el alumbramiento. No sé si pensamos si va a ser en un zoológico o qué, porque aquí tenemos al niño que tiene una buena dentadura, lo está llevando a la cámara y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Que comparte con nosotros. Eso parece un dinosaurio. Que comparta con nosotros. Hombre, Hombre, claro, es normal. ¿Qué quieres que haya? ¿Un bebé? Pero esa es la columna vertebral de una culebra sobre esos dinosaurios. Oye, qué locura la de Lin Mei y qué locura la de todo el mundo de publicar que pudiera estar embarazada. Por supuesto que sabemos que es un juego de ella y de su novio, este jovencito, para estar en los medios. Que lo disfruten, que lo gocen. Me parece bien, no me parece mal, pero... A mí me parece... ...los titulares de Lin Mei embarazada. Por favor. Es que estoy de acuerdo contigo, me parece maravilloso que esta señora a su edad esté ocupando titulares de periódicos con esta noticia y no con que se partió una rodilla, con que tú no sabes, no tienes con qué pagarlo. Además, mira, en la cara no hay nada que se pueda hacer, pero el cuerpo que se gasta la vieja, ¿para qué te cuento? No, sí, sí, sí. Y vean la elasticidad, porque tenemos una fotografía, Nico, de esas que a ti te gustan. Mira, traje baño y split de una mujer. ¡Mira eso, Nicolás! ¡Mira eso! Dime algo. Pues si hace eso, ¿por qué no va a poder estar embarazada? Hoy en día. Hoy en día todo se puede. Y parir sin epidural, ¿eh? Y parir sin ayuda. Y seguro que natural sin cesárea. Exacto. De esa postura, pare en un pis-plas. Ahora, no te pongas nadie molesto. Yo le haría una cesárea en el rostro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Miguelo! ¡Qué lo pongas en la cárcel, por favor! Yo me quiero desaparecer de ahí. ¡Ay, cariño! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Muero! 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 ¡Yo no! ¡Que no era yo! ¡No era Nico! ¡Era Miguel! ¡Pero bueno, no importa! ¡Nico, ya pasó!